Bueno, pues ahí tenemos preciosa la banda Buenísima va a ser también, chicos Bueno, bueno, saluda Grupo David Correa, así que le encontremos la banda en cierre Donde él crea conveniente Y sobre todo, pues le daremos muchas arrancadas ¿Vale, chicos? Bueno, pues la ponemos en cierre Y tiene unas palmitas de ánimo que hacen las arreglos Ahí la tenemos David Ferrer Bueno, pues ahí tenemos plantada en medio A David Ferrer Impresionante a la izquierda Por ahí Ferrer Todo lo que emplee Sí, señor David Ferrer Impresionante es el fiebre para David Grupo Turno para el de Casetas Para David Para Luis Romero Vamos, Luis, como tú sabes Sobre todo despacito, ¿eh? Ahí lo tenemos Aguanta, aguanta Y presidente Ese fiebre Corriendo Bueno, fuerte aplauso Porque le rostó el pantalón Dejó el quita de pasión Y cómo arranca también él a David López Muy pronto los fútbol Burro Para Tochimiella Para Pedro Curido Burro ¡Vamos! 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 Para下 Sabra ¡Vamos! ¡Vamos! No! No! No No! ¡Eh! ¡Eh! Bueno, porque está poniendo la banda en suerte para el de Chinella, Valencia. Vamos a ver por qué nos sorprende Pedro Pulido. Ahí se viene. ¡Impresionante sobrecorte! De Pedro Pulido, que nos recordó por eso, pitón izquierdo. Y nos cerrará ese gran saltador donde lo tuvimos el invierno pasado. Venía fuera de México. Así que le damos ahora unas palmitas. ¡Palmas para el de Pedrona! ¡Ahí va a ser! ¡Ahí va a ser Martina! Bueno, pues palmas, palmas, que no me caigan, casetas. Ahora sí. ¡Impresionante! ¡Perfecto ese mortal de Gabriel Tarchina! Bueno, pues vamos a abrir nuestra segunda ronda con la final de Tarabeja, David Ferrer. ¡Papá! En la primera ronda, ese gran quiero y pides palmas. ¡Estamos con ellos, casetas! ¡Papá! Bueno, pues ahí lo tenemos plantado en los medios. Ahí se nos viene. ¡Impresionante! ¡Ese aplauso para David Ferrer! ¡Fuerte el aplauso para David Ferrer! ¡Bien, David, bien! ¡Cómo se rompe la vaga con un bus! ¡Túrbio para el de Casonas! ¡Para Luis Romero! ¡Papá! Bueno, pues puse que ahí la quiera. Vamos a ver esa torrería de nuevo Romero. ¡Y a Maco la voz! Y sobre todo, despacito Luis, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Ahí lo tenemos! ¡Se mandó la vueltita! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Ese es el recorte de Luis Romero! ¿Puedo repetir? ¿Puedo repetir? Ya que le tocó un poquito al salir del recorte. Y para que le puntúe más. ¿Puedo repetir? Así que caseta, fuerte el aplauso. ¡Fuerte el aplauso para este chaval! Que son muchas ganas y el coraje que tiene. Y una mujer puta también. Así que hay que repetir, ¿eh? Porque lo respeto, falta ver. Y puede obtener una mayor punta fuerte. Y con unas palmitas de su público, de su pueblo. ¡Vamos Luis! ¡Vamos Luis! ¡Ese es! ¡Aguanta, aguanta! ¡Impresionante! ¡Miebro! ¡Vamos Luis Romero! ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Vamos Luis Romero! ¡Vamos Luis Romero! ¡Vamos Luis Romero! ¡Turno para el de Chinebella, Valencia! ¡Para Pedro Pulido! Que recordamos hace muy poquito. Tuvo una grave cogida en la plaza de Toros de Alicante. La ponemos aquí, chicos. Chicos, nos la llamamos. Para que la van a... Bueno, pues hoy tenemos cantados en los medios a Pedro Pulido, en Chinebella, Valencia. Y vamos a ver con qué nos sorprende. Esa primera ronda realizó ese recorte muy ajustado por el vitón izquierdo. Ya lo tenemos muy dolor aguantándolo. ¡Impresionante! ¡Solta de la gente! ¡Viva! 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 donde lo realizó dos kielos ahora vamos a ver donde lo realizó y ahí se nos viene espectacular salto de la gente David Ferrer bueno pues turno de bueno grande de casetas donde vamos a ver con kielos el frente con realizó un kielo un recorte y vamos a ver en esta última reja con que nos va a sorprender este jade de casetas un poquito más bueno pues ahora tenemos Marcel Maser ahí 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 te verás que empajito con ella impresionante el recorte de Luis Romero fuerte aplauso para él turno para Pedro Pulido de Chile y a Valencia de la palabra ¡Vamos! Bueno, pues hoy tenemos plantados los dueños de Chirimela, Valencia. Y mira, mira, mira cómo se va hacia ella. Muy cortita. Mira, mira, qué tome de vida. ¡Viene una Valencia! ¡Viene a ser aguantándola mucho! ¡Un pasante! ¡Recorde! Le pasó el pantalón de Chirimela. Y vamos a cerrar ya este segundo grupo con el de Pedrona. Ya vamos a ver. Te lo realiza. Te lo realiza. Te lo realiza. Te lo realiza. Eso es importante. Saltos. y mirá que tenemos de rodillas y le vamos a dar unas palmas palmas, palmas le damos un poquito en el voladero chicos bueno pues ahí va a ser, ahí lo tenemos quieto, en mitad de la plaza impresionante, suelto aplauso, suelto de aplauso para Gabriel Marquina bueno pues chicos si nos queremos desplantar un poquito, digamos dos ruedecitas nada más que nos desplantamos ahí con ella, vale bueno pues ahí les tenemos a estos cuatro calientes que ellos han sido David Ferrer, Luis Romero y todo, todo el mundo galón Martina, suelto la plaza